Y con este tema saludamos a toda la raza bonita del estado de Oaxaca ¡Eso! Porque con música romántica se llena de ternura el alma señores Música Enviamos saludos especiales por ahí para las chiquillas guapas De Santa Lucía a Monteverde San Sebastián Nopalera Música Y Santa María Ocotlán, no te me quedes Música ¡Eso! Música Y con este tema saludamos a la familia Hernández que radican en Chalcatonco Música 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 Música